Quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas más, baila, y me quedo contigo, baila, que no se acabe la noche más, baila, quédate conmigo. Hola, 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 ¿cómo están todos? Por fin. ¡Qué grande, qué maravilla, señoras y señores! ¿Saben qué es lo mejor de esto? Vamos a traer el mejor humor a toda la gente. Por fin arrancó Vive la Tarde y desde hoy, te voy a preparar platos fáciles. Excelente caracterización que le hizo a Corbalan esa. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Saben qué es lo más feo? Mi dedo gordo. Miren un poco, miren un poco mi dedo gordo. ¿Para qué? Es enorme. Mira, Sergio. Qué alto como yo. ¿Cómo estamos, Sergio? Estamos muy bien ahora acá en Paraguay. ¿Quieres salvar a estas escuinjas babosas? Por supuesto que sí, pues, dímelo. Pues entonces, órale, ¡sácate la ropa! Y se la ve, bailando es la favorita, se la ve. Go, 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 go. ¿Qué, irá a este? Encima yo, forma par. ¿Ya competiste, Francisco, alguna vez? Sí, ya competí, ya. Justamente el año pasado yo estoy compitiendo por primera vez. ¿Y qué tal te fue? Y... La verdad que lamentable. No, mente, estás poniendo al revés. 11 centímetros. ¡11 centímetros! Pero, Sofía, vos podés usarle carne de pie a tu frente. Se lo metan, baby, le es re extraño. No, pero ya vas a volver. ¡Es re extraño, baby! ¿Para mi papá y mamá qué dicen? Sí. Ellos están muy orgullosos de nosotros. Ellos están muy, muy felices y siempre nos apoyan. Ay, mira, mira, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Viste. Viste, ahí está. ¡Canta! ¡Canta! ¡Vamos! ¡Equipa! ¡Hija! ¡Y vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquique! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Efectacular! ¡Bien! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, Dani! ¡Ahí va! ¡Baila! ¡Mira que pasan las horas más! ¡Hay una de más! ¡Algunos quieren saber qué es lo que vas a conseguir! ¡No te esperaba! ¡Las damas están hoy de para bienes! ¡Baila! ¡Mira! ¡Cómo puede ser que no quieras amarme! ¡Cómo puede ser que quieras escaparte! ¡Jason! ¡Jason! ¡Para Jason! ¡Para Jason! Abriéndole paso a una estrella. Ya le pedimos disculpas, date mano. Voy a ver si... Mostrarnos y que... A ver... ¿Quién está la buena? A ver... A ver... A ver un poco... Realmente los fines de semana, la música dance. Y... El cachacón... ...del día de hoy, la tormenta electrónica azotó a varios puntos... ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Yo no leo así, yo leo... Tienen que... Para mí es... ¡Ay conmigo! ¡Uno! ¡Vamos! Arrancó la cosa... Una sola vez... ¿Qué pasó? ¿Por qué tocaron antes? No sé... A ver un poco... ¿Cómo se llama? Acá está mi mamá. ¡Hola! 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 ¡Ah, qué va aquí! Le pisa. Le pisaron a tarro. ¡Luca! Por favor, no es que se vayan los 500 para Lucas. Vamos, Lucas. Maena. Bueno, Lucas se lleva a la planta. Se lleva a la planta. No pasa. Reita, pero la velocidad es... ¡Ahí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí! ¡Epa! ¡Sí! ¡Epa! 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 Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio valecho. Infraumano.